Amigos, amigos, es una edición más de conversando con por el simple hecho de hablar sobre un tema interesante con alguien y el día de hoy estoy con dos grandes promotoras de la cultura, Carmina Morgado y Sara Muñoz de Cote. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, Daniel, muy bien, gracias también. Oye, pues muy feliz de recibirlas en este espacio para platicar acerca de un proyecto que a mí me encanta porque siempre los artistas son muy ingeniosos para encontrar espacios en donde promover el arte. Y bueno, tenemos la fábrica, que es un concepto sumamente interesante. Y bueno, platícanos, Carmina, tú que eres la que está al frente de este proyecto. Háblanos un poco acerca de este espacio. Claro que sí. Mira, la fábrica era literalmente una fábrica que pertenecía a mi padrastro. Él nació en el lugar y creció ahí con su familia. Vivían ahí y atrás tenían un taller de lámina galvanizada donde hacían botes lecheros, tamaleras, cubetas. Y pues era un ambiente muy familiar, muy bonito porque todos se dedicaban a eso, ¿no? A apoyar. Pero pues alrededor del 2000, con la entrada del plástico, libre comercio, pues realmente la fábrica tuvo que cerrar sus puertas alrededor del 2000. Y yo hace unos cinco años, en 2017, pues pido permiso para empezar a restaurar el lugar. Cuando llegué, pues no había luz, no había agua. Era un espacio abandonado realmente y en condiciones muy, pues muy abandonado, ¿no? Y a partir de entonces, desde el 2017 para acá, pues he ido restaurando el espacio poco a poco. La verdad ha sido un trabajo muy, pues difícil, ¿no? Porque cuando no hay como inversionistas o un papá millonario que te ponga el centro cultural, pues es difícil. Pero creo que al hacer esto desde abajo, me ha encontrado con las personas adecuadas. He recibido mucha ayuda de muchas personas, amigos, conocidos y desconocidos. Y durante este año nos hemos podido consolidar más. A partir de este año abrimos nuestras puertas ya al público y empezamos a gestionar como un espacio cultural. Órale. Oye, ¿y qué te motivó a abrir pie? Porque pudiste haber puesto cualquier tipo de empresa, ¿no? Pero solamente tienes ahí el espacio. ¿Qué te motiva para abrir un espacio de la cultura? Bueno, pues desde siempre, desde que estaba en la preparatoria, tenía el sueño de hacer algo así. En mi ingenuidad, no le he llamado a un centro cultural, pero yo decía, yo quiero una escuela de arte. Si siempre he estado muy interesada en el arte, soy fotógrafa. Y ahora se ha enriquecido esa idea, ¿no? Creo que el arte y la cultura son una herramienta increíble para el tejido social. Y la verdad, soy una persona que está muy preocupada por nuestro país. Estoy muy preocupada por nuestra ciudad. Veo crisis de violencia económica, de creatividad inclusive, que sí me preocupan. Y que siento que es un espacio que se necesita en Puebla. Padreísimo. Oye, Sara, ¿y tú, por ejemplo, como artista, se abren las puertas para este foro? Porque estamos viendo durante la entrevista, estamos viendo algunas fotos que están espectaculares. La verdad es un espacio muy bonito. Estamos ahorita viendo las fotos. Tú, Sara, ¿cómo te sientes de repente de contar con un espacio más para poderte presentar? El crear una comunidad, ¿no? Porque muchas de las personas que van a estos foros, pues realmente empiezan a conformar una comunidad. ¿Cómo te sientes cuando encuentras la iniciativa de alguien de arrancar precisamente un nuevo espacio? Sí, pues precisamente hace poquito, tiene muy poquito que en realidad me integré al espacio con CAR. Como ella ya bien lo dijo, pues este espacio ya tiene un buen rato que se está sosteniendo. Y, por ejemplo, ahí en el espacio, pues somos muchas mujeres artistas. Y, bueno, hay de todo tipo, ¿no?, de profesionistas dentro del espacio. Entonces, bueno, a mí, pues me alegra poder contribuir con lo que, pues yo sé, no aportar algo de mi conocimiento para poder sostener este espacio. Todas las mujeres, pues la mayoría somos artistas, ¿no?, de distintos rubros dentro del arte, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que, pues sí, estoy como en el medio de la música. Pues como cantautora, por ejemplo, para apoyar también a esta causa en el espacio, pues es, por ejemplo, poder dar un taller de canto, presentarme ahí para poder también ayudar al espacio. Y creo que esto también nos sirve como mujeres, pues también para que seamos más, bueno, yo creo que somos más cada día las mujeres que estamos luchando a través de nuestro arte, también, pues por la igualdad, por tener más espacios seguros como mujeres. Y, pues también por poder, a través de nuestra arte, alzar la voz, ¿no?, y decir, pues ahora sí que sea por medio de la música. En el caso de CAR, pues ella es fotógrafa también de profesión. Entonces, cada quien va haciendo cosas distintas. Yo, la verdad, estoy contenta, pues poder poner ahí mi granito de arena en este espacio que, de alguna u otra manera, yo lo he visto crecer. O sea, puedo decirte que, pues soy testigo. O sea, en verdad, desde el primer día en que yo fui y conocí ese espacio, hasta ahorita, wow, o sea, cada día que yo voy a la fábrica, veo algo nuevo, ¿no? Y también lo chido es que se ha hecho una comunidad muy bonita de personas, en verdad, que van y apoyan. Por ejemplo, en los tequios que hacen, que es como todas las personas van y apoyan con algo que pueden hacer, como pintar, lijar, cargar cosas, llevar cosas para ir sosteniendo el lugar. Y a mí, en verdad, me llena de mucho orgullo, pues ver todo lo que CAR ha logrado, ¿no? Como ella dice, es un sueño que ella ha tenido desde chiquita. Ella es mi amiga de hace muchísimos años. Y pues ver cómo el espacio ha crecido. Ser testigo, realmente, desde el primer día, que te lo juro, estaba lleno de, me acuerdo, como de bancas, de botecitos de esos que hacían hace mucho, que parecen como botecitos lecheros. Me acuerdo que había un montón en todos lados. O sea, el lugar, en verdad, no se compara con lo que ya es ahora, ¿no? Y pues yo, aparte, como amiga, me siento muy contenta de poder contribuir con esto. Oye, Camila. Aquí me gustaría decir que Sara ha estado... No, adelante, adelante, sí. Ah, perdón. Quería decir que Sara ha estado desde el principio, pero en alguna parte, ahorita decía ella que se acaba de incorporar. Se acaba de incorporar oficialmente porque este año todo se dio de una manera muy orgánica. O sea, nos empezamos a reunir y me empecé a dar cuenta que las que se acercaban y con las que empezaba yo a trabajar, pues éramos mujeres. Entonces decidimos abrir la colectiva Obreras. También como un ejercicio de no ser yo solo la fábrica, ¿no? Sino compartirlo, hacerlo más horizontal. Y somos ahorita siete obreras las que estamos... Que somos las encargadas del funcionamiento de la fábrica, desde la limpieza, la gestión cultural, el diseño, la publicidad. Todos hacemos equipo. Y Sarita, que se acaba de integrar recientemente. Oye, platícanos ahora de esta parte de las Obreras. ¿Cómo funcionan? O sea, es que acabas de decir varias actividades, ¿no? Muchos pensarían que nada más se abre el foro, a lo mejor a lo mucho se limpia. Pero hay todo un proceso, ¿no? Como dices, gestión, difusión. ¿Cómo operan? Sí, efectivamente, un espacio cultural no es sencillo. Y no es sencillo también un espacio como la fábrica, que es tan grande y requiere tantas reparaciones constantes. Pues cada quien viene y aporta lo que sabe dar, lo que es. Estoy yo y otra amiga que también es fotógrafa y comunicóloga. Está una chica que es experta en redes sociales. Otra experta, otra que es una excelente diseñadora gráfica. Tenemos una abogada, pero que está más inmersa en el arte. O sea, cada quien da un pedacito de lo que es esta Sara, ¿no? Que ahorita nos ha ayudado muchísimo con la publicidad, con los recursos humanos. Entonces, realmente es hacer equipo. Y creo que hay como estas ideas que tenemos que empezar a borrar, que de las mujeres peleando entre mujeres, o creando competencias, o creando rivalidades. Y creo que nosotras estamos enfocadas en crear. Somos unas workaholicas todas. Pero creo que también es por el amor que le tenemos al proyecto, porque queremos avanzar. Y es por eso que este año nos sirvió para consolidarnos como espacio cultural, para empezar a trabajar, para ofrecer talleres, fiestas, exposiciones. Pero honestamente, por mucho esfuerzo que le hagamos, el recurso económico siempre es elemental. Y es por eso que para el próximo año, para el 2023, nuestra meta es poder ser autogestivas. Poder seguir haciendo lo que hacemos, pero con un poco de apoyo. Claro. Y es por eso que estamos lanzando nuestra campaña de fondeo anual, que va a ser la primera. Y estamos muy emocionadas, porque sigue siendo un trabajo colectivo. Todos los talleres que demos del 20 de noviembre al 20 de enero, todas las actividades, todas las ponencias, son un regalo de los talleristas, de la comunidad que nos quiere ayudar, que quiere darnos algo. Entonces, para que sepa la gente, que cuando tome un taller en esta época, cuando asista a una de nuestras actividades, ese dinero va a nuestro fondeo, y a que nosotras podamos seguir con este sueño. Me encanta, me encanta esta iniciativa, porque además involucras a la comunidad. No todos podemos participar en la administración, pero sí todos podemos apoyar en la parte de fondear estos espacios que tanta falta nos hacen. Oye, Sara, ¿qué talleres están ahí en la cartelera? Como para que las personas que están escuchando digan, ah, mira, hay taller de esto, hay taller de esto, para que se puedan dar cuenta. Pues, bueno, voy, yo voy a estar dando un taller de canto para mujeres. La idea es, pues, formar un ensamble de puras mujeres, en donde al final de eso podamos, este, pues, cantar una canción juntas, hacer un ensamble, un tipo coro. Ahí voy a estar yo, este, dando ese taller. No tengo ahorita, bueno, empieza el 9 de diciembre. Entonces, también para todas las mujeres que quieran sumarse a, pues, aprender o que siempre han querido cantar, pues, bueno, este, ahí vamos a estar dando este taller. También va a haber talleres de, este sábado hay un taller que se llama, y es el que va a dar banito. Sí, es una serie que hicimos, hay uno llamado Drink and Draw, que es de venirte, tomarte una cervecita, y un tallercito de dibujo, que ya lo dimos, pero decidimos hacer una serie. Entonces, tenemos el Drink and Draw, Drink and College, que es como, igual, tu cervecita y hacer ¿Entró, que ya pasó? Sí. Y todo esto lo pueden encontrar en nuestro Instagram, que estamos como arroba la fábrica Puebla. Si nos quieren buscar, por si se les va la fecha, o quieren mayor información, ahí pueden encontrarlo todo. Perfecto. También, bueno. Repetimos toda vez la fecha, porque falló un poquito la señal, entonces perdimos un poquito lo último que dijiste, pero para que nuestros amigos lo puedan escuchar nuevamente, nos quedamos en lo de la cerveza, o yo me enganché en lo de la cerveza. Entonces, me quedé ahí en la cerveza, y que estaban dibujando, y justo ibas a empezar a dar la fecha, y ya es donde se falló un poquito la señal. No, repítela para que tengamos el dato. Ah, ¿Sara o yo? Bueno, este sábado vamos a tener el Drink and Collage, que es hacer un collage, y tomarse una cervecita. Tenemos una serie de varios drinks, el primero fue Drink and Draw, tu cervecita y tu dibujo. Este sábado tenemos que vamos a hacer un collage, y el tercero es Drink and Shoot, que es para los fotógrafos venir y hacer una sesión fotográfica, aprender cómo es una sesión fotográfica en colectivo. Y todos estos talleres son con un costo muy bajo, que es también por nuestra campaña de fondeo, que son 100 pesitos. 100 y 150, dependiendo los materiales. Y pues están todos invitados. Oye, está padrísimo, y además muy originales las propuestas. Y padres, ¿no? Y son abiertos al público, no es necesariamente que tengas una vocación artística, ¿no? Es como para quien quiera aprender un poco de fotografía, conviviendo con fotógrafos profesionales, para quien a lo mejor nunca ha dibujado y tiene la oportunidad como de acercarse al dibujo, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Creemos en el arte como una herramienta de cambio social, y también en el arte como una manera de terapia o apoyo personal, ¿no? Entonces, pues, creemos que el arte es para todos. Sí tenemos actividades a veces específicas para mujeres, pero no son esporádicas y avisamos, ¿no? Sí, está bien. También. Más especializadas, ¿no? Va a haber dos eventos que también no se pueden perder, que, bueno, el 10 de diciembre vamos a hacer una cena ahí en el espacio, que igual van en la página, o sea, si siguen la página de la fábrica, como dijo ya Karen en Instagram, en Facebook, ahí van a enterarse de esos detalles de la cena que vamos a hacer 10 de diciembre, y el 17 de diciembre es nuestra posada ahí también en la fábrica. Entonces también va, eso también creo que estos eventos son buenos porque también es como para más convivencia de las personas que ya regularmente van a, bueno, que ya han ido al espacio a tomar talleres, etcétera, pero es como más para, siento yo, no conocer a las personas que están sosteniendo el lugar, agradecer también a las personas que han apoyado, tomando un taller, haciendo, o por ejemplo en el tequio que han ido a pintar, a apoyar, ¿no? Haciendo cosas ahí para el espacio. Entonces esos dos eventos son importantes, que es 10 y 17 de diciembre, luego ya de ahí nos vamos de vacaciones, pues de aquí a que inicie enero, y pues eso, que sigan las redes es muy importante, que ayuden a compartir, o sea, yo creo que hay personas que quizás no pueden apoyar con dinero, monetariamente o incluso tomando un taller, pero yo creo que para todos los proyectos autogestivos independientes, lo que siempre ayuda pues es compartir, ¿no? El compartir ayuda mucho para que las personas se enteren, haya más personas que se enteren que existen este tipo de espacios en Puebla, ¿no? Porque de repente pues no tienen ni idea de que existe, entonces compartir siempre ayuda, y ya con eso también pueden apoyar bastante, aunque también los talleres, los talleres tienen un costo muy accesible en serio. Sí, la verdad, son experiencias muy padres. Adelante, Camila. Perdón, yo estaré dando también un taller en línea, para los que a lo mejor no están en Puebla, o salen en estas fechas, sobre todo para personas interesadas en la fotografía, se llama Fotógrafas, y es un estudio, un recorrido de la historia de la fotografía, pero a partir de la visión de las fotógrafas, fotógrafas de las mujeres, porque sí hubo un, sí hay un, una mirada diferente, sobre todo al principio de la creación de la fotografía, y vamos a estar estudiando un poco eso, es un taller en línea, empieza la próxima semana, no tengo la fecha en este momento, ahorita la checo, pero igual todo lo pueden ver en nuestro Instagram, estamos como lafábricaPuebla, próximamente tendremos nuestra página web, solo que estamos todavía haciendo unos detallitos, pero pues sobre todo eso, que nos busquen en Instagram, lafábricaPuebla, para que puedan ver todos los talleres, tenemos muchas propuestas, pero no nos va a dar tiempo de comentar todos, pero nos encantaría que, pues que la gente conozca lo que podemos ofrecerles. Vale, padrísimo. Oye Sara, en tu caso como artista, hablas mucho y también lo he visto con muchos artistas, y es un tema que siempre toco con ellos, la transformación, y en este caso, platicar un poco desde tu perspectiva, tú eres una artista muy activa, realmente, ¿cómo has percibido esa transformación social, que tanto necesitamos? Todos le aportamos de alguna forma con nuestro trabajo, pero los artistas en particular, pues logran cosas que a veces menospreciamos, o que a veces ni siquiera volteamos a ver, ¿no? Y en realidad los artistas, pues creo que son los que están más pegaditos en la transformación social que muchas otras profesiones, pero cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo se da esa transformación social que tú construyes, que trabajas obviamente, y que puedes constatar con tu trabajo? Pues mira, sobre todo, pues como mujer siempre creo que es más difícil, ¿no? Como, pues sobresalir en este medio, ¿no? Bueno, mi idea pues siempre es como que darle más importancia a las mujeres artistas en general, no solo en la música, y yo realmente veo en general una transformación bastante, o sea, ya hay una brecha muy grande, ¿no? Entre lo que era, no sé, hace unos años ahorita, en donde pues en mi caso como que sí he visto más oportunidad en cuestión de, por ejemplo, espacios, ¿no? Poder ir, presentarme, cantar los temas, o sea, no sé por qué a mí no me salen mucho, por ejemplo, temas como de amor, desamor, luego me preguntan así de, ¿por qué has hecho una canción de amor, no? Porque al final sí es un proceso que pues yo he tenido de un tiempo para acá, ¿no? O sea, sí he sentido que en cuestión social sí ha habido realmente una gran transformación en donde al menos yo como mujer cada día veo más, por ejemplo, mujeres cantautoras, que por ejemplo aquí en Puebla la gente no conoce, ¿no? Y de repente yo digo, wow, hay muchísimas mujeres hablando, ¿no? Y alzando la voz y haciendo cosas a través del arte. Entonces yo sí creo firmemente que el arte en verdad sí puede hacer un cambio en nuestra sociedad, aunque a veces la gente desvaloriza o minimiza eso de, ay, no, pero pues es una persona la que está haciendo eso. Entonces, como por ejemplo esto, En la fábrica, el poder juntar a tantas mujeres que hacen cosas tan increíbles y diferentes de distintos rubros, sí puedo ver incluso, o sea, ese cambio social, al menos yo como mujer siento que de un tiempo para acá he hecho muchas más cosas con mujeres, me he acercado más a mujeres, y en donde justo lo decía acá desde un inicio, como nos enseñan desde niñas a competir entre mujeres, como hablar mal de las mujeres. Y en realidad creo que tanto en mis canciones como en La fábrica, como en otras mujeres artistas, creo que nuestro discurso también es como incentivar a las mujeres a practicar la sororidad, pero desde un punto en el que realmente pues nos demos cuenta, que si nos juntamos podemos hacer cosas increíbles, cosas muy bellas, cosas que obviamente también no lo romantizo porque es algo difícil, de construirte también como mujer y darte cuenta de ideas que tenemos arraigadas desde pequeñas. Hasta ahorita yo digo, qué chido poder transformarlo a través del arte, a través del discurso que tú tienes en canciones, en fotos, en obras de teatro, en libros, etcétera. Entonces yo la verdad sí veo mucho movimiento hoy en día y a mí me da gusto también poder ser parte de esto. Sí, fíjate, lo veo interesante porque últimamente con los movimientos feministas nos han mostrado una imagen de las mujeres, pues diferente, más un tono más político, luchando por los derechos, que está bien, pero es válido, y qué bueno que haya para ellas, pero no vemos mucho esa parte que ustedes trabajan, la mujer artista o esto que dijiste, el hecho de que a veces se les enseña a competir desde muy chicas y estos esfuerzos por trabajar, por construir espacios para el arte, para la formación de las mismas mujeres. Está padre, es otra visión, ¿no? Adelante, pues creo que mujeres artistas siempre ha habido, como ha habido mujeres científicas e investigadoras y todo, ¿no? Solamente que ha faltado espacios y donde poder conocer el arte o las propuestas de estas mujeres, y eso es lo que pretendemos ser, aunque somos un espacio abierto a todo tipo de público, somos mujeres y trabajamos principalmente por otras mujeres, por otras artistas que estén comenzando, que necesiten también una plataforma, un apoyo, una red, eso es lo que queremos lograr, ¿no? Nos importa tanto el arte como la comunidad, y realmente creemos que cuando entendamos el poder que tiene la comunidad unida, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Me encanta, me encanta. Oye, pues me dio muchísimo gusto poder platicar con ustedes, encantadísimo de hacer, pues la primera entrevista de muchas que vamos a tener, porque este proyecto, pues obviamente da para mucho. Confírmenos lo que sería la dirección, obviamente, para que las personas puedan llegar, horarios en los que están abiertos, cuándo tienen operación, platíquenos. Estamos en la 13 Oriente, en 1407, en la colonia Motolinia, que es prácticamente el centro de la ciudad de Puebla, estamos, digamos que atrás del CENCH, entre el CENCH y el Hospital Guadalupe, y estamos operando de martes a sábado, en un horario de 2 a 7 de la noche, 2 a 8, dependiendo de nuestras actividades, luego tenemos talleres en la tarde, y pues finalmente agradecerte, porque cualquier espacio, donde nos podamos publicitar, donde podamos dar a conocer nuestro espacio, es sumamente importante, para un proyecto autogestivo, cultural, que viene desde abajo, y que necesita todo el apoyo que sea posible. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y muy noble el proyecto, creo que las cosas se han dado, desde la idea, cómo ha ido llegando la gente, el mismo espacio, que se habilitó, la verdad es un proyecto muy digno, y además, pues muy importante para poder apoyar, y esta campaña de fondeo, pues todos ganan, sinceramente, o sea, ni siquiera veo algo así, no es como trabajo, o sea, es realmente una donación, que hacen los artistas, la gente se acerca, participa, y todos fondeamos estos espacios culturales, y está padre, o sea, el que la sociedad se involucre, para mantenerlo. Sí, es lo que creemos, creemos en nuestra comunidad, y que nos puede apoyar, a que nosotras simplemente, sigamos haciendo lo que ya estamos haciendo, sigamos trabajando. Perfecto, me encanta, oigan, pues nuevamente les agradezco, muchas gracias Sara, por nuevamente. Gracias como siempre Daniel, pues por permitirnos, este, participar en tu espacio, como dice Kar, pues todo suma, entonces también la gente que nos escuche, pues como decía hace un momento, compartir, y también para que conozcan el lugar, eso ayuda también muchísimo, entonces, gracias por siempre, pues apoyarnos con tu espacio, para difundir nuestro trabajo. No, yo encantado, encantadísimo, y pues vamos a estar haciendo muchas, muchas charlas desde allá, ya tenemos ahí la promesa, que la próxima entrevista, vamos a ser directos desde allá, entonces vamos a tener ahí la oportunidad, ahorita lo estuvimos viendo en fotos, que estuvimos pasando, pero vamos a tener la oportunidad, de estar por allá también, y poder platicar, en esta segunda fase, de la campaña de fondeo, para que las personas vean, y las que vienen para el próximo año, que pues obviamente, seguramente serán de mucho éxito. Muchas gracias, perfecto, muchas gracias Carmina, muchas gracias Sara, y muchísimas gracias a ustedes, que le dieron clic a la entrevista, y nos vemos en la siguiente edición. Yes, 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 ¡Suscríbete!